desarrollaremos como vemos que tiene varios exponentes aplicaremos esta propiedad dice primero va la base que es el 3 y ahora los exponentes se multiplican primero los signos menos por menos es más y 2 por 1 2 o sea más 2 o sea sólo 2 ahora esto significa 3 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 3 por 3 que sale 9 2